El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capilla, asumió el pasado 8 de febrero el mandato rotatorio de la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, el organismo a través del cual se coordinan las políticas de actuación de estas instituciones. Las cinco universidades públicas están en posiciones muy destacadas en esos rankings internacionales que miden indicadores científicos. Probablemente estemos en el 2% superior del mundo. Esto hay que ponerlo en valor, a veces no se mira. Durante su intervención, Capilla abordó diversos aspectos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, cuya entrada en vigor está prevista para el primer semestre de este año. Yo me he manifestado personalmente como muy crítico y muy preocupado. Y por eso creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en los estatutos para corregir algunos problemas que veo que nos va a crear la ley. El compromiso de llegar al 1% del PIB en este momento, tal y como está reflejado en el texto, que está en el Senado, pues francamente es papel mojado. Esta ley tiene cosas que son peligrosas para la universidad y además, y esta es mi opinión personal, yo no estoy hablando en este momento como CRU, durante el trámite parlamentario han entrado cosas en la ley más peligrosas todavía, como por ejemplo la posibilidad, redactada más o menos literalmente de esta forma, de que los claustros puedan expresar pronunciamientos políticos. El rector de la UPV releva en el cargo a su homóloga de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro. Yo creo que todo lo que nos ha ocupado fundamentalmente en este año ha sido la negociación de un plan plurianual de financiación en el que todas las universidades valencianas nos encontráramos representadas. Al respecto, Capilla concretó que a finales de este mes o principios de marzo se elevarán a la Consellería de Universidades las conclusiones extraídas en el seno de la CRU.